La semana pasada os hablamos de las 5 cosas que no debes hacer en tu acuario plantado. Pues hoy me disfrazo de cocinero, le doy la vuelta a la tortilla sin la sartén en la mano y vamos a hacer las 5 cosas que a tu acuario plantado le van a sentar de lujo. Venga, comenzamos en breves. ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? Espero que sí. Aquí estamos otro domingo más y en tu canal de Aquascaping, de Acuariofilia y Llámalo General. Venga, aquí estamos. Hoy te traigo 5 claves, 5 cosas que al acuario plantado, a las plantas de nuestro acuario le sientan increíblemente bien. Vamos a, no le pongo orden, no le pongo número, 5 cosas que a las plantas les sienta de lujo. Buena luz, un buen sistema de iluminación, una buena pantalla de luz es fundamental para el buen desarrollo de las plantas. Y no digo cantidad, sino digo también calidad. Las dos C's, la doble C es fundamental. Hoy en día tenemos pantallas en el mercado con mucha tecnología. El LED, por fin, pues se ha instaurado con mucha presencia, con mucha calidad, con mucha eficacia. Yo cuando comencé en esto, el LED daba risa. Sinceramente, hace 14 años el LED, pues no valía nada más que para iluminar cocinas y cuartos de baño. Pero, por suerte, transcurridos 14 años de aquello, pues hoy en día las pantallas funcionan muy bien. Y, pues no me voy a adentrar técnicamente en las pantallas, pero, por ejemplo, para mí las dos mejores marcas ahora mismo que existen en el mercado, las dos mejores, no estoy diciendo que las demás sean malas en absoluto. Habrá marcas buenas, pero para mí las dos mejores son Twinstar y Chihiros. Chihiros y Twinstar, da igual el orden en el que, pues, te lo tomes. Tienes varias series, no hace falta meter la de más intensidad para todas las plantas, pero sí que tienes que, pues, ver tu plantado. Si tienes un acuario low, pues evidentemente no le metas la pro o la S, métele algo más intermedio o incluso lo más low. Pero, bueno, mi consejo es que nunca comiences con 8 horas de luz, comiences con 6 y al 70% de intensidad, si puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, pues la elección de una buena iluminación, pues, te va a venir de perlas. Memoriza, 6 horas de luz, comenzamos con fotoperiodo y al 70% de intensidad y poco a poco conforme el plantado vaya yendo a más, tú también vas yendo a más con la pantalla de iluminación. Te voy a dar el segundo tip, consejo o llámalo como quieras y es que el KH, pues, que no esté superior a 4, entre 2 y 4. Así es como yo mantengo el KH en todos y absolutamente todos mis acuarios y a mis clientes les digo que lo mantengan ahí. Para mantener el KH ahí hay que saber jugar muy mucho con agua de osmosis, agua de red versus sales minerales. Ese triángulo, esos tres vértices, hay que saber engrasarlos bien. Yo, fundamentalmente, radico principalmente todo el vértice al agua de osmosis. En función a cómo me salga el agua de red, pues, yo pongo un porcentaje superior o inferior. Si no es suficiente con estas dos cosas, sí que ya me voy a las sales, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, bueno, por ejemplo no, el agua de osmosis te tiene que salir a 0 de GH, 0 de KH y un pH de 6,6, 6,8. Bien, teniendo estos valores claros, si tú pones, por ejemplo, un 90% con un KH, 0 de agua. Si pones un 10% de agua del grifo que te sale a un KH de 10, pues, se te va a quedar en 2 o 3. Los porcentajes tienes que ir poco a poco tú regulándolos, ir probando prueba y error y, sobre todo, medir cómo te quedaría el agua con esos porcentajes. Que no te ha quedado bien, no vas a hacer otro cambio de agua, pero para eso están las sales o introduces más de osmosis si puedes, ¿de acuerdo? Con lo cual, tener control al KH entre 2 y 4 es lo óptimo para favorecer la absorción correcta de nutrientes. No significa que con un KH 2 y 4, pues, las plantas estén en una hamaca con el gin tonic. No, significa que eso produce en ellas una absorción más óptima del sistema nutritivo que tú estés adicionando. Bien sean unas marcas u otras, pero esto paralelamente nos lleva a una mejor absorción. Un agua, pues, con poco alcalinidad. Otro tip, otro consejo, otra clave es el abonado diario. Es como la nutrición diaria de lo que le hace falta de comer a las plantas. Yo siempre pongo el mismo simil, siempre pongo el mismo ejemplo. A los peces se les da de comer todos los días. Bien, ¿qué pasaría si le diéramos un día a la semana? Pues, no pasaría nada, pero, pues, no estarían fuertes, no estarían tan vivaces, no estarían con tanto color. Bien, dicho esto, pues, entonces, con las plantas es tres cuartos de lo mismo. Tenemos que coger y abonar diariamente lo que a la planta, lo que al acuario, lo que al conjunto le hace falta. Ni más ni menos de lo que le hace falta. Bien, tenéis en el canal una serie de vídeos sobre rutinas de abonado que yo hice en su día y Luis editó Cremita Fina. Los podéis ver, es parámetro por parámetro, nutriente por nutriente. Es una saga que hicimos muy chula, muy apañada, donde pusimos cuatro estilos de acuarios y que tú englobaras un acuario en esos cuatro diseños y, pues, te llevaras el abonado a tu terreno, más o menos. Bien, pues, pégales un vistazo, pero el abonado diario es algo que las plantas, pues, les va muy, pero que muy bien. Bien, venga, siguiente tip, siguiente consejo, hoy te los voy a dejar aquí visibles, no voy a empezar a hacer esquemas ni borrar. Para eso ya tenéis el blog de Nazcappers.es, donde ahí sí que tenéis todo muy didáctico, con, pues, mucha lectura, incluso algún esquemita que el gran Luis, pues, nos hace. Bien, venga, otro consejo, que si haces, ensalzarás al Olimpo o casi al Olimpo tu acuario. El doble cambio de agua. Te voy a explicar un poquito, me voy a detener, me voy a extender. Luis, ¿me das permiso? ¿Me extiendo un poco? ¿Sí? ¿No? Siempre, yo normalmente me he hecho un cambio de agua. Bueno, yo en los cambios de agua he probado todo, menos meterle Coca-Cola, he probado todo. He probado hacerle un cambio del 40% semanal, he probado hacerle un 70%, he probado hacerle un 90%, he probado hacerle un cambio casi total. He probado un montón de tipos de cambios de agua, bueno, ya sabéis que yo creo que para ser profesional, para ofrecer, hay que probar y hay que estar constantemente probando cosas para ver si lo puedes tú ofrecer a la gente y hacerles mejorar el acuario. Con lo cual, yo después de muchas pruebas que me he hecho, he llegado a la siguiente conclusión. El mejor sistema de cambio de agua que existe, pero no es fácil hacerlo y no está al alcance de todos, es el sistema del gota a gota, el sistema diario de sale, entra, sale, entra, sale, entra. Al final, esto es un río, tal cual. El agua va circulando, va circulando, va circulando, va desaguando y va cayendo del deshielo, de precipitaciones, etc. Bien, como esto es muy complicado hacerlo en acuario, aunque recuerdo que sí que hay gente que se ha hecho el gota a gota y, bueno, tenían el acuario espectacular. Bien, yo hago un doble cambio de agua, ¿de acuerdo? Yo me hago, por ejemplo, si yo me cambio de agua el lunes, me hago un cambio de agua del 50%, 40%, me hago todo el mantenimiento de todos los artilugios, cristales, podas, repunte, arena, pipas, difusor, cepillado de rocas, etc. Te lo haces todo lo que le tengas que hacer, pero haces un 50% de cambio de agua, con los porcentajes que te he comentado para que se te quede el KH así, más o menos. Y, si te lo haces un lunes, pues al jueves te vuelves a hacer otro, pero del 25% o, como mucho, del 30%. Con lo cual, siempre va a haber frescura en las plantas, siempre va a haber, el agua va a estar muy fluida, muy transparente. Porque las bacterias, al contener agua limpia, al contener agua nueva, van a estar trabajando, reproduciéndose más. Recuerda que tienes que echar bacteria después de cada cambio de agua, sí o sí. Es fundamental esto para que la colonia de bacterias siempre esté en marcha, reproduciéndose y formando colonia de bacterias joven. Venga, el doble cambio de agua, importante. Si te lo puedes hacer, mejorarás. Que no puedes hacer doble cambio de agua, pues te haces uno del 50-60% semanal y ya está. Que no puedes hacer otro del 25%, pues te quitas dos jarras de agua, le metes dos jarras y, mejor que nada, desde luego, es. Venga, vamos con el último consejo, el último tip. Hay muchos más, pero prefiero centrarme en cinco, potenciarlos. Al día de mañana te traeré otros cinco distintos y prefiero ir poquito a poco que ir muy rápido. Como bien diría el gran Luis, poco pelo pero bien peinado. Ese es uno de los que tiene ahí en el listado. Con lo cual, vamos a decir el último tip. Y el último tip es no sobrealimentar a los peces. ¿Qué consejos doy yo aquí? Pues echar la comida que se coman. Es decir, que no revuele, que no revuele por todo el acuario, que no circule por el acuario, que no se quede posada en la grava, que no entre entre los gránulos, porque eso se pudrefacta y tenemos el lío montado. Empieza a hacerse el sustrato, fango, mucho ditritus y eso es malo. También, si echamos mucha comida, provocamos que los nitratos suban en exceso y, pues aquí ya empezamos a tener problemas de algas. Recuerda, cuanto más a la baja estén los parámetros de nutriente, fosfato y nitrato, muchísimo mejor. Muchas veces, en muchas ocasiones, tú adicionas, luego mides y es casi ínfimo, pero es lo justo. Si tú echas eso, las plantas se lo comerán y no hace falta echar más de lo que necesitan, porque entonces podemos tener problemas paralelos, subyacentes, ¿de acuerdo? Venga, pues aquí te he dado cinco consejos. No nos salimos del planta por planta, no acabamos de salirnos, preferimos potenciar. Pues os hemos explicado muchas fichas de mucha variedad de plantas, volveremos con más variedades, pero preferimos que lo que tienes plantado lo mejores. No se trata de, como ya no está bonito, lo quito. No, aprende, potencia y experimenta para que cuando ya montes algo más adelante, pues sea de un nivel superior a lo anterior, que yo creo que es el objetivo de cualquier aficionado. Siempre mejorar lo que has montado previamente y pues los errores que has cometido en tu primer acuario, que ya no los cometas en el segundo. Y en el tercero no cometas los del segundo. Y en el cuarto no cometas los del tercero. Y en el quinto no cometas los del cuarto. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos el siguiente domingo aquí en tu canal de Aquascaping y de Acuariofilia. Seguimos con más vídeos, más consejos, más cosas para traerte, para que te sirvan. Recuerda, estamos con podcast, con el blog de nascaper.es y con los vídeos. A saco, a muerte en las tres vías de comunicación y no pararemos jamás. No digo nada y lo digo todo. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.